Cisneros, martes del doctor Lozano, aquí está el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana e IPADE. Qué gusto platicar contigo, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Gregorio, buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente hasta allá, hasta Monterrey. Aquí estamos en la ciudad de Monterrey, con muchísimo gusto, todos somos todo oídos para escucharte. Hoy sabemos que abordamos un tema muy, muy interesante, que definitivamente va a ser de utilidad para muchos de nuestros radioescuchas y televidentes. No regales tu poder, doctor. Sí, Gregorio, fíjate que estamos pasando en el mundo una crisis silenciosa, en la cual las personas hoy estamos empezando a depender mucho, mucho más de lo que nos imaginaríamos, de lo que opinan los demás. Estamos perdiendo identidad y esto está significando una serie de problemas. Estamos regalando las energías vitales que tenemos. Ese poder interior que tenemos para dirigir nuestra vida se ha venido perdiendo de una manera muy relevante. Quizás lo que explica que en la época actual esté sucediendo este fenómeno tiene que ver con dos cualidades muy propias del tiempo actual. Primero, las redes sociales. Resulta que ahora la identidad con la que entramos en las redes sociales, la importancia que damos a lo que piensan los demás en las redes sociales, sobre todo en las generaciones jóvenes, ha crecido de una manera importantísima. Más del 90% en varios estudios queda así referido de lo que enseñamos en las redes. Más del 90% no es necesariamente cierto en cuanto a nuestro estado de ánimo, en cuanto a nuestras metas, sino que lo hacemos por mostrarnos de una manera a los demás. Pero perdemos en ese sentido una gran autenticidad. Pero también otra cosa que está pasando, a través de la cual estamos dejando que los demás afecten de una manera negativa nuestra vida, tiene que ver con el clima de polarización, además de las redes sociales, que está habiendo en el mundo. Ahora, de una manera verdaderamente importante, ha crecido a nivel global los crímenes, por ejemplo, de odio. Vemos cómo en algunos países como Estados Unidos, algunos países europeos, está creciendo a doble dígito el crimen de odio. El crimen de odio es aquel crimen que se hace contra una persona por ser quien es. No por una cuestión patrimonial, no para detectarlo, quitarle algo, sino precisamente por su identidad. Ahora, esto, que dejemos que las circunstancias y los demás nos afecten en la vida, afecta mucho y de una manera muy profunda nuestra fortaleza mental. Y esto, yo creo que hoy está más generalizado y a veces no nos damos cuenta porque nos roba muchas energías interiores. Sería interesante preguntarle al auditorio, por ejemplo, si le pasan algunas de estas cosas, si pierde serenidad con malas noticias que no dependen de uno, si cambiamos metas y objetivos, por ejemplo, habría que preguntarnoslo basándonos en lo que otros nos dicen que deberíamos hacer con nuestra vida, si nuestro día depende de cómo se comporten los demás con nosotros. Si ese tipo de cosas nos suceden, si nos sentimos muy ofendidos por cualquier crítica que nos hagan, quiere decir que los demás están influyendo mucho en nuestra vida y les estamos regalando nuestras energías vitales. En vez de concentrarlas en un epicentro que somos nosotros mismos, las estamos sacando fuera. Y eso trae unas consecuencias delicadas para las personas, Gregorio. Entre ellas, cuando dependemos mucho de lo que dicen los demás, nos volvemos críticos, nos vemos víctimas de nuestras propias circunstancias, perdemos de vista nuestros objetivos, dejamos que los demás definan nuestra propia autoestima y al final arruinamos nuestras relaciones con los demás. Por eso, lo más importante es recuperar nuestra autonomía frente a todas esas circunstancias que los demás impactan, recuperar nuestro poder, nuestra energía vital, frente a la opinión de los demás. Y una de las cosas quizás más importantes en ese sentido, por un lado, es cambiar el foco a nuestra propia vida. Comprender que lo único verdaderamente importante es lo que pensamos nosotros, que la opinión de los demás puede ser valiosa, pero que no marca necesariamente nuestra vida. Y también, por otro lado, que no nos afecte en la parte emocional. Tenemos que saber perdonar, tenemos que superar el odio. Decía Adele Carnage, cuando odiamos a nuestros enemigos, les damos poder sobre nosotros, sobre nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra presión arterial, nuestra salud y nuestra felicidad. O sea, lo que estamos haciendo es trasladar el sentido de nuestra vida, el control de nuestra vida a los demás. Y por eso es tan importante saber enfocarse en uno, por un lado, y por el otro, perdonar. Que perdonar no significa necesariamente justificar el comportamiento de los demás, sino dejar ir nuestro enojo y liberarlo para volver a tomar otra vez nuestra energía y dirigirla hacia lo que valga más la pena. Quizás algún consejo que vale la pena también dar al auditorio para poder tener este, este, en un momento de enojo, poderse controlar, es respirar profundo cuando tengamos algo, alejarse de las situaciones que nos enojan, hacer cosas para distraernos. Hay que procurar poner voluntad en todo ello, porque si no la ponemos, al final vamos a tener consecuencias de fondo en nuestra salud psíquica y en nuestra salud también física. Es increíble, Gregorio, que cuando dejamos que los demás controlen nuestra vida, tendemos, y está demostrado de muchas maneras y a través de muchos estudios, más a la depresión y a la ansiedad. Las personas que dejan que su vida esté marcada por otros, que pierden el control de su vida, tienen un sentido de impotencia y de estrés que los lleva a enfermedades de carácter mental. Pero más allá de las enfermedades de carácter mental, también resulta que cuando dejamos que los demás nos afecten, cuando perdemos nuestro poder, pues nos afecta también físicamente. Si nosotros tomamos el control de nuestra vida, si aprendemos a que nos afecten menos las opiniones de los demás, a ver nuestras propias opciones mejor que estar viendo qué piensan los demás y qué está sucediendo alrededor, ocurren tres cosas físicamente que nos ayudan mucho a la salud. La primera es que se reduce el estrés. Muchos estudios también han demostrado que guardar rencor, que estar pendiente y en tensión de lo que los demás piensan, genera un permanente estado de estrés que aumenta el ritmo cardíaco y afecta también a la tensión arterial. Otra de las cosas que está también demostrada, que cuando dejamos o quitamos que los demás tengan control sobre nosotros, aumenta nuestra tolerancia al dolor. En un estudio que se hizo en 2005 con pacientes de dolor crónico de espalda baja, cuando se quitaba la angustia de lo que pensaban los demás o se ponían a un lado, resulta que aumentaba la capacidad de soportar el dolor. Nosotros nos volvemos mucho más fuertes y más resistentes cuando concentramos ese poder, esa energía en nosotros mismos, cuando no la dejamos en los demás. Pero quizás la más increíble que está demostrada en un estudio de 2012 es que el saber perdonar, el que los demás nos afecten, pero que nosotros, independientemente de su conducta, sepamos liberarnos de ese rencor, podamos perdonar con cierto grado incondicional, aumenta nuestra esperanza de vida. Resulta que vamos a vivir más años si logramos concentrarnos en nosotros, porque concentramos esa energía en nosotros mismos. Así, Gregorio, creo que es importante esto. Estamos en una sociedad que cada uno de nosotros ha dejado ir su poder interior, la autonomía que tenemos para concentrarnos en nuestro interior, en nuestra vida, y la hemos dejado en manos de los demás, en manos de las circunstancias, y esto, sin duda, está afectando y mucho, sobre todo a generaciones jóvenes. Creo que es un buen momento para reflexionarlo. Me parece que hay los mecanismos para hacerlo, y en la medida en que recuperemos ese control, ese poder, estaremos en mejores condiciones para alcanzar una vida lograda, una vida mucho más feliz, Gregorio. Mil gracias, doctor. Pues ahí estamos escuchándote, y como bien lo dicen los jóvenes, seguramente por tanta influencia que tienen, el tema este de las redes sociales, tanta interacción que hay con personas que muchas veces ni conocen, y no que les estén quitando ese poder, sino que ellos se lo están regalando, como bien lo señalas, doctor. Así es. Están regalando su propia vida sin darse cuenta de lo que están haciendo. Pero fíjate, Gregorio, que además de los jóvenes, de alguna manera, a veces nos pasa a todos, porque estamos hoy, gracias a las redes, y gracias a este ambiente de polarización, tan afectados y tan pendientes de lo que pasa alrededor, que perdemos el foco dentro de lo verdaderamente importante que somos nosotros mismos. Así es. Querido doctor, pues un fuerte abrazo, que estés muy bien, y me da muchísimo gusto platicar contigo, y escuchar tus consejos, y estas reflexiones. Gracias, gracias a ti, Gregorio. Un saludo al auditorio, y un abrazo grande. Fuerte abrazo, gracias, que estés muy bien. Está con nosotros el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana.